Hola amigos de CNC Noticias, nuevamente les tengo invitadaso musical, estamos en la casa de uno de los acordeonistas más querido por el público, el campeoncito Goyo Viedo. Goyo, bienvenido a CNC Noticias y gracias por abrirnos las puertas de su casa. Gracias a usted, compadre Yair, por visitarnos hoy. Déjeme darle un saludo a todos los televidentes y contento de tenerlo aquí. Nosotros también felices de que usted nos haya abierto las puertas de su hogar. Goyo, nosotros todavía no superamos la separación de esa unión tan fantástica, Beto y Goyo. ¿Qué pasó? Cuéntenos, que la gente todavía quedó con la espinita ahí. Bueno, en cada pareja musical se cumple un ciclo. Yo creo que se cumplió un ciclo, ya fueron 13 años que duramos juntos de pareja musical. Y bueno, decidimos tomar un aire nuevo, cada quien formar su proyecto aparte. Y aquí estamos, cada quien por su lado, pero seguimos con la misma amistad y queriéndonos como siempre. Fíjense que después del dúo de Beto Zabaleta y Beto Villa, con quien más tuvo afinidad y una de las parejas que más apoyó al público fue precisamente Beto y Goyo, ¿no? Sí, sí, eso comenta la gente. Y bueno, gracias a Dios hicimos historia al lado de Beto Zabaleta. Dejamos muchos clásicos de la música vallenata, como La Formulita, Volví a Soñar, A Tu Lado y muchos más. Y gracias a Dios, donde quiera voy, la gente recuerda todos esos clásicos y dejamos una huella en el folclor vallenato al lado de Beto Zabaleta. Así fue. Incluso Volví a Soñar tiene una introducción muy chévere con el acordeón. Podríamos aquí tocarla para los televidentes. Señor. Ay, anoche volví a soñar contigo. Oiga, ¿cuánto lo hemos parrandeado con ese tema? Oiga, sí, sí. Muchas personas, muchas parejas se han enamorado con esa canción. Volví a Soñar, que es una obra muy linda del maestro Robert Oñate y que sigue escuchándose en toda la radio, en todas las plataformas. Y todavía la gente la pide como si hubiera salido ayer. Goyo, y precisamente ahora con los nuevos artistas con los que usted ha hecho Pareja Musical, ¿también le piden estas canciones que usted interpretaba con Beto? Claro que sí. Ahora se ha disparado más porque los nuevos proyectos de la música vallenata, los nuevos, la juventud, la piden y la están interpretando. Y eso hace que a mí me la pidan también. Precisamente hablando ya del presente como tal, ¿con quién hace unión ahorita Goyo Viedo? Bueno, ahora mismo estoy conformando una pareja con el maestro Joaco Pertuz, ya como todos lo conocen, el gallo fino del Magdalena, un Julgra también del Vallenato, un cantantazo. Y estamos haciendo la Pareja Musical en estos momentos y ya estamos recogiendo canciones para hacer nuestro primer disco compacto. Y precisamente con Joaco Pertuz, está grabando por estos días, ¿no? ¿Qué canciones o qué compositores van a ser parte de este trabajo musical? Bueno, el maestro desaparecido, que Dios lo tenga en la gloria, Romaldo Brito nos dejó una bonita canción, Marciano Martínez, Omar Ejeles, entre otros. Hay muchas canciones bonitas, un CD totalmente vallenato, con el toque juvenil, pero sin perder las raíces del vallenato. Mejor dicho, esas canciones con estos compositores, esas son las canciones que hace rato está pidiendo el público, ¿no? De las canciones de los pesados del vallenato. Sí, señor, sí, señor. Entonces nosotros quisimos seguir con esa línea. Claro está, metiéndole el toque moderno que piden los muchachos de hoy en día, pero sin, vuelvo y repito, sin perder las raíces del verdadero vallenato. También nos enteramos de que está haciendo por ahí algo especial con el Toa Zuleta. Sí, señor. Precisamente estamos grabando un par de canciones con Toa Zuleta, que nos hizo esa invitación. Y bueno, con todo el gusto fuimos y lo acompañamos. Ya terminamos de hacer los acordeones y esperamos que sea del agrado de todos los amantes de esta música, de este lindo folclor. Precisamente las dos canciones que yo hice son del maestro Romaldo Brito. Las canciones que va a interpretar con el toba son del maestro Romaldo. Sí, señor. Ya yo las hice, ya yo doblé los acordeones, ya estamos esperando es que toba cante ya porque está todo listo ya. Y bueno, me tocó a mí, tuve el privilegio de que sean las canciones del maestro Romaldo Brito. ¿Y esto a partir de cuándo más o menos ya los tendremos en las plataformas digitales o en físico también? Bueno, estaba precisamente esta mañana hablando con Toa, me dice que antes de que termine el año va a sacar una de las canciones del maestro Romaldo Brito para lanzarla. ¿Y es precisamente una de las que usted interpreta con el acordeón? Sí, señor. Correcto. Yo interpreté dos canciones, son las dos canciones de Romaldo Brito. Mejor dicho, usted va a estrenar el álbum del toba Zuleta. Sí, señor. Con el favor de Dios. Y por estos días, Goyo, que estuvimos tanto tiempo en confinamiento y otra vez digamos que empiezan a moverse los conciertos y este tipo de cosas. ¿Cómo estamos con eso? ¿Está viajando mucho? ¿Está haciendo muchos toques? Bueno, gracias a Dios ya comenzamos, como dice usted, duramos un rato quietos por lo de la pandemia. Pero ya mañana estaremos actuando en Bosconia Cesar, un día de campo. Allá los invito a todos los amantes de este lindo folclor. Y hay muchas presentaciones, gracias a Dios ya se están dando las cosas. Ya dieron vía libre para hacer conciertos pequeños, respetando los protocolos de viesogilidad. Pero vamos, ya estamos comenzando, gracias a Dios, despegar. Goyo, y en este tiempo, ustedes que están acostumbrados al viaje, a tocar, ¿qué pasó? ¿Cómo le fue a usted, digamos, encerrado en confinamiento? Bueno, eso es bastante difícil porque uno está acostumbrado, como dijiste, a viajar bastante. Y le hace a uno falta ya estar en tarima, estar con el público, estar sudando, estar con lo que le gusta a uno que es este instrumento. Fue bastante, bastante difícil, pero bueno, Dios quiso que nos reinventamos. Me dediqué a la finquita y bueno, fue otra opción que tuve ahí. Con los animalitos me divertí bastante. Una entretención. Bueno, Goyo, ¿cómo suena la formulita para el público de CNC? Vamos a dejar al público picado. Vamos a cantarle, a hacerle la introducción de la primera canción que me hizo a mí conocer a nivel nacional e internacional, que fue Mi Reina, donde cantó Poncho Zuleta, Diomedes Díaz y Beto Zabaleta. Oiga, la dicha que tuvo Goyo Oviedo de estar con estos tres grandes, estos tres monstruos del vallenato, Diomedes Díaz, Poncho Zuleta y Beto Zabaleta. ¿Cómo fue grabar con estos tres artistas para el álbum de Fiesta Vallenata? Bueno, cuando eso no se veía grabar al lado de esos tres monstruos, como lo es Beto Zabaleta, Diomedes Díaz y Poncho Zuleta, yo tuve el privilegio, gracias a Dios, a Félix Carrillo, el autor, y a la casa de disquera que creyó en mí. Tuvimos una reunión allá en Bogotá con los directivos, me invitaron a mí, Félix Carrillo, escucharon mi acordeón y dijeron, no, vamos a hacer algo con este muchacho, vamos a poner lo que grabe con estos tres, con los tres más grandes de la música vallenata, faltó nada más el maestro Jorge. Y bueno, gracias a Dios tuve el privilegio y se me dieron las cosas, y ahí está, que es un clásico de la música vallenata, mi reina. Un clásico, Goyo, ¿y usted qué sintió cuando, digamos, de primerazo le ponen a estos tres grandes exponentes? Es algo grande, algo inolvidable, algo que yo no lo creía, yo decía, estar Diomedes Díaz, que era el más grande en ese momento, de Poncho Zuleta, Beto Zabaleta, yo de verdad que no me lo creía, no me lo creía, pero gracias a Dios hice las cosas bien, y mire como los resultados cuando uno hace las cosas bien, con amor, con disciplina, hicimos esa canción, y hoy en día sigue sonando. Sigue sonando y sigue enamorando a la gente, porque es una canción precisamente de que empodera a la mujer, ¿no? Como lo más bello, lo más hermoso, y siempre para los certamen de belleza suena esta canción. Sí, sí, nunca falta para un certamen de belleza, ¿verdad? Y como tú dices, es una canción que elogia mucho a la mujer, que la empodera, como debe ser, que la mujer hay que decirle lo linda que es. Como siempre, Goyo, y precisamente cuando surge este tema y aparece Goyo Oviedo en el ámbito musical, dicen, oiga, enseguida Beto Zabaleta dice, este muchacho con este podemos hacer muchísimas cosas, y de una vez empieza el dúo Beto y Goyo. Inclusive hubo muchos comentarios cuando sale esa canción, porque yo era, bueno, prácticamente no era reconocido a nivel nacional, había grabado unas cositas por ahí, pero no era así con un grande, y decían que ella había tocado, era Juancho Roy, que era Emiliano, que hasta que, bueno, ya se dieron cuenta que era yo, y bueno, gracias a esa canción vino la unión con Beto Zabaleta. La unión que todos recuerdan, pero como dijo Goyo al principio, todo tiene su final, ¿no? Él tuvo su tiempo con el maestro Beto Zabaleta, ahora está con Joaco Pertuz, también otro grande del vayanato, y se vienen cosas interesantes con este dúo, así que ustedes pendientes. Goyo, muchísimas gracias por haber hecho parte de CNC Noticias, por haber estado con nosotros, por abrirnos las puertas de su casa. Gracias a ustedes, mi hermano, a todos los televidentes, que Dios me los bendiga, y bueno, aquí les voy a dejar otro de los clásicos que hice al lado de Beto Zabaleta. A tu lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!